¿Cómo eran las zanahorias antiguamente? Daucus carota es el nombre científico que recoge la zanahoria, una hortaliza que es muy beneficiosa para el ser humano, rica en vitaminas A, B1, B2, C y E, y en minerales como calcio, potasio o hierro. La zanahoria es una raíz de forma alargada, puntiaguda y de color naranja, aunque este último rasgo no fue siempre así. Pero entonces, ¿de qué color era esta hortaliza? Originalmente eran de color morado, blanco o amarillo. La variedad que se conoce hoy se produjo en los Países Bajos, entre los siglos XVI y XVII. Existe el mito de que se hizo un cruce entre zanahorias amarillas y rojas para honrar a la casa real holandesa de Orange, pero esto no es nada más que un mito. El color naranja se debe a su alto contenido en carótenos, cuanto más poseen, más oscuro e intenso es su color. El color naranja se debe a su alto contenido en carácter. El color naranja se debe a su alto contenido en carácter. El color naranja se debe a su alto contenido en carácter.